Este es el recordatorio esencial de una enseñanza original que nos recuerda que todo está en silencio y ese silencio todo lo incluye y en ese silencio la conciencia está despierta es decir, te das cuenta en la intimidad de la palabra silencio en la intimidad de la palabra oscuridad una sugerencia a eso que se mantiene despierto el silencio es como un espacio abierto donde todos los sonidos están incluidos el sonido del pájaro, la lluvia el llanto del niño la voz del viento, el gemido, el grito el ladrido, el aullido la palabra del ser humano y aquello inclusive que el pensamiento sugiere la oscuridad como aquello que la mente aun queriendo conocer y comprender aun con todos sus esfuerzos no logra asir porque es indefinible el cielo despejado lo que es esencialmente una contemplación un espacio de conciencia libre de obstáculos reconociéndose a sí mismo sin nubes sin objetos sin sujetos y también con nubes con objetos con sujetos con confusión pero aun cuando parece estar uno confundido el acto de percibir se mantiene inmaculado si todo está en silencio y oscuridad el cielo despejado y la mar en calmas no hay un antes no hay un después sino es este instante justamente eres consciente cierto quizás sería mejor decir eres conciencia y esa conciencia dice soy consciente y es posible que sea de lo único que puedas estar seguro eres consciente aun cuando puedas decir cuanta inconsciencia o eres tú una luz una luz de la conciencia tantas veces menospreciada que no se apaga que no se esconde que no se vea a través de la mente pero tienes una evidencia eres consciente que no se esconde